Dos candidatos de centro-izquierda competirán por la presidencia de Guatemala en una segunda vuelta que se celebrará en agosto dado que ninguno de los candidatos superó el 50% de votos necesarios para proclamarse ganador en la primera vuelta caracterizada por los votos nulos, la abstención e inhabilitaciones. Como pronosticaban las encuestas, la ex primera dama Sandra Torres encabezó los votos con el 15.6%. Sandra Torres, quien perdió los balotajes de 2015 y 2019, se declaró esta vez confiada en ganar contra quien sea. Vamos a ganar, con quien sea, vamos a ganar. No sabemos quién va a entrar con nosotros en la segunda vuelta todavía, no está claro, pero lo que sí les puedo decir es que estamos preparados para ganar la elección y para que, primero Dios, yo sea la primera mujer presidenta de la elección. Fernando Arrevalo, hijo de un expresidente de izquierda, dio la gran sorpresa al quedar segundo con 11.8%. El candidato de la agrupación Semilla, nacida de las manifestaciones contra la corrupción que vivió Guatemala en 2015, confió en un resultado positivo en la segunda vuelta de los comicios. Nosotros no figurábamos en las encuestas, pero siempre dijimos que nosotros no veníamos a ganar encuestas, veníamos a ganar en las urnas. Y nosotros creemos que lo que hemos hecho es por medio de nuestra campaña apelar a ese voto consciente, a ese voto razonado, a ese voto con esperanza, con confianza en el futuro. Cualquiera que sea el ganador marcará un giro en la historia del país luego de tres mandatarios de derecha, Otto Pérez, Jimmy Morales y Alejandro Yamatay, quien llega al fin de su mandato con más del 70% de desaprobación.